bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy va a ser un vídeo un poquito diferente estoy manejando así que no puedo mirar mucho a la cámara porque tengo que prestar atención a la calle que eso es bien importante pero nada el vídeo y el propósito del vídeo de hoy es que voy a hacer unos pasteles ya tengo un vídeo en mi canal de cómo hacer pasteles pero este vídeo va a ser un poquito diferente porque como ustedes ven estoy en mi carro y voy dirigiéndome al supermercado a comprar lo que se necesita para hacer unos pasteles así que este va a ser la parte número uno del vídeo si ya ustedes saben cómo va a hacer o sea o qué es lo que necesita entonces puede ir a la parte número 2 oa la parte número 3 porque van a ser tres vídeos diferentes cómo hacer la carne como envolver los pasteles etcétera en este vídeo vamos a ver qué es lo que se necesita quiero aclarar que todo el mundo hace sus pasteles diferentes le echan diferentes viandas ok así que esta es la manera en como yo los hago si usted le gusta ciertas cosas pues se lo puede añadir ahora nos vamos a dirigir hacia la tienda y te muestra ya que lo que se necesita también es bien importante que si es la primera vez que vas a hacer pasteles y no tienes mucha experiencia que hagas una lista de los ingredientes porque así cuando vas a la tienda no tienes que estar yendo dos y tres veces porque se te olvidó cualquier cosa es importante que hagas una lista de los ingredientes que vas a necesitar así que te muestro cuando llegue a la tienda nos vemos en un ratito comenzamos ok estos son los green plantains o los plátanos verdes los plátanos verdes son los grandes depende qué cantidad de pasteles va a ser es la cantidad de plátanos que vas a coger en el otro lado están los guineos o que nosotros le llamamos en puerto rico guineos verdes o los green bananas solo que en maná bajo los guineos verdes son los pequeños depende también la cantidad que vaya a ser son las que vamos a coger vienen así en manita ok otra de las cosas que yo le he hecho a mis pasteles es la yaotía lo que en puerto rico le decimos yaotía blanca pero en algunas partes de eeuu o en algunas nacionalidades se le llama como malanga y ahí lo voy a dar un close up para que vea pero es yaotía blanca si eres de otro país pues la malanga blanca para nosotros malanga es otra clase de verdura y voy a coger dos o tres éstas vienen en paquetitos pero hay veces que vienen sin estos paquetitos y así es como luce simplemente busca el paquete que diga yaotía blanca o malanga blanca si no estás en puerto rico en el otro vídeo que yo hice de pasteles no le eché calabaza esto es opcional si deseas echársela yo le voy a coger un pedacito no muy no muy grande y lo echo un pedacito de calabaza esto va a hacer que la masa quede un poco más blandita y que tenga un saborcito más dulce otra de las cosas bien importantes en las hojas si está fuera de puerto rico fuera del país donde no puedas conseguir las hojas de plátano tienes que ir a un supermercado latino donde las vendas como dice aquí dice banana leaf y está los diferentes nombres está la degollas está la trigueña está el sembrador tú coge la más que te convenga este es mi amigo que me saca las carnes bueno está bien emocionado porque estoy grabando pero bueno por aquí vamos a ver cual cojo javi la fe no la veo veo el sembrador veo la trigueña y veo la trigueña como decías que era más vamos a llevarnos la degolla para ver vamos a llevar esta que se ve más perdoza ok voy a llevarme un paquete porque tengo otro paquete en casa también es importante el hilo para amarrar los pasteles pero tengo en mi casa así que para hacer la carne es importante lo hacemos de puerco pero si no comes puerco lo puedes hacer de pollo o de otro o de otra clase de carne hasta vegetariano aquí están las piernas o como le decimos en puerto rico los perniles tendrías que picar la carne pero voy a ir a la carnicería a ver si la carne ya está cortada para ahorrarme parte del trabajo ok esta es la carne que ya viene para la corta yo la corto pero yo la corta mi manera no está bien así no importa aquí me le están poniendo el precio a la carne 933 ok perfecto 933 sale ya así cortadita más o menos como un pernil y aquí está la carnecita gracias ok aquí voy a simplificarme la vida y voy a coger una vasita de esta de ajo que ya vienen pelados pero también puedes usar los ajos frescos también es importante que haya o tengas para el sofrito si no tiene sofrito pues aquí están los pimientos diferentes pimientos le vas a echar cebolla y tengo un video como hacer sofrito que lo puedes conseguir en mi canal o simplemente lo picas en pedacitos pequeños para que adobes tu carne ok este es opcional si quieres le puedes echar aceitunas trata de buscar las que estén sin pepitas porque no quiere romper tu diente hay con pimiento hay sin pimiento hay diferentes brand names de diferentes marcas tú escoger la más que te gusta o la que esté al alcance de tu bolsillo también esto es opcional están los pimientos rojos y hay de diferentes hay cortaditos y hay grandecitos también vas a escoger la marca de tu preferencia y la que te convenga hay personas que le echan también galbanzos vamos a ver donde están los galbanzos estos son los galbanzos que ya vienen los puedes hacer de paquete o simplemente te simplifica y te lleva una o dos latitas dependiendo la cantidad de pasteles que vas a usar por aquí tenemos para hacer el aceite con achiote se llama anato este grande pero vienen también en bolsitas pequeñitas si no quieres hacer mucha cantidad a mi me gusta este porque es más grande y ahora la parte más importante que va a ser la de pagar mi modo aquí tengo la ayudante Javier y Leona que es la que se va a encargar de poner las cosas ahí para pagarla que es la que se va a encargar de poner las cosas ahí para pagarla y no y no